¿Ustedes tienen el cuento del maravilloso Mago de Oz? Que en inglés se titula The Wizard of Oz. Levanten la mano si han leído ese cuento o han visto la película. Las lecturas de hoy me recordaron a tres de los personajes en ese cuento. Hay tres personajes que necesitan algo. Uno es el hombre de hoja lata que necesita. El corazón. Necesita un corazón. El león cobarde que necesita coraje, valor. Y el espantapájaros que necesita el cerebro para pensar. Cosas que necesitamos también nosotros, ¿verdad? Me recordaron a esos personajes. El evangelio de hoy, Jesús revela a sus discípulos que va a sufrir y que va a morir en Jerusalén. Y el egoísmo hace pensar a Pedro que no, que esto no debe suceder, no a él. Pedro no lo acepta. Pedro no lo entiende tampoco. No estaba preparado para esto. Entonces él trata de desanimar a Jesús de que siga su propia voluntad y la voluntad de su padre. Que es ir, sufrir, morir por amor a nosotros, por nuestra salvación. La semana pasada, Jesús lo llama roca. Pero ahora lo llama Satanás. Lo llama así por su modo de pensar. Por su modo egoísta, ¿verdad? Porque Satanás no estaba de acuerdo con el plan divino de Dios. Y ahora Pedro se está poniendo en el camino también. Parecido a Satanás, ¿verdad? Y pidiéndole de que hagas lo que debe de hacer, lo que su padre le ha mandado. Y de que Jesús es súper, súper obediente al padre. Al punto de que da su vida por nosotros. ¿A cuántos de ustedes, sus amigos, los han desanimado a hacer algo bueno o algo que ustedes consideran bueno? ¿Siempre? ¿Verdad? A mí, muchas personas han tratado de desanimarme, de hacer cosas que yo pienso que está bien hacerlas y no me apoyan. También recuerdo muy clarito, cuando yo fui invitada a tomar un lugar en la mesa directiva de esta iglesia. Yo se lo comenté a un amigo y me dije, inmediatamente sin pensarlo, me dice, no, no hagas eso. Porque ya no, después vas a estar metida en juntas y ya no vas a tener tiempo de salir. ¿De salir a qué? A divertirme, ¿verdad? A cenar, a bailar. Porque esa persona estaba pensando en lo de este mundo, ¿verdad? En la diversión, en lo que pasa, en lo que se termina. Yo estaba pensando en ayudar a mi iglesia, en apoyarla, en cooperar aquí, ¿verdad? Y ella me dijo, no, no hagas eso, porque ya no vas a tener tiempo. Entonces, en esos momentos, a veces queremos tener, personas así, necesitan un cerebro como el espantapájaros, ¿verdad? Para pensar diferente, para pensar en cómo piensa Dios. Y no cómo pensamos nosotros, que somos egoístas y queremos lo fácil, lo divertido, lo mejor. Pero, en este, terrenal, ¿verdad? Y no celestial. Las escrituras de hoy también nos invitan a invitar a Cristo, a llevar una vida de sacrificio y de servicio a los demás. Sabemos que esto no es fácil. San Pedro, San Pablo, Jesús, el profeta Jeremías y muchos, muchos más, los santos, sufrieron persecución por hacer la voluntad de Dios, por llevar una vida de servicio. Se pusieron en peligro, dieron su tiempo, dieron su tesoro, su dinero. Muchos de ellos ponían su dinero para llevar el evangelio a otros lugares. Hoy celebramos a Santa Febe, que en inglés se llama Phoebe. Y el martes vamos a celebrar a Santa Teresa de Calcuta. Estas dos santas que celebramos esta semana vivieron una vida de servicio a los demás. Vivieron una vida de sacrificio. Se expusieron a peligros. Viajaban. Eran mujeres. Phoebe, en esos tiempos, no era cómodo ni fácil viajar. Y ella viajó. Ella fue la encargada de llevar la pistola de San Pablo a los romanos. Personalmente. Qué honor, ¿no? De ser la portadora de esa carta. Y ella viajó. Se sacrificó. Y así muchos santos son ejemplos de cómo son obedientes a Dios, a la voluntad de Dios. Que ellos hacen la voluntad de Dios primero, antes de satisfacer sus necesidades y sus gustos, sus preferencias. Para imitarlas, no es necesario que yo me ponga un sari, como se puso la madre Teresa, ¿verdad? Y ir a la India como misionera. No necesitamos hacer esas cosas. Aquí mismo, alrededor, podemos ver a ver quién necesita que le demos la mano. Y es así, con nuestras obras, como ocurre nuestra salvación. El Evangelio nos ayuda a comprender la segunda lectura, que nos invita a transformarnos interiormente. A cambiar la forma de pensar sobre la vida, sobre el mundo, sobre la libertad. O sea, San Pablo nos invita a que seamos una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Eso se ve muy bonito, ¿verdad? Pero no es fácil de hacer. A veces nosotros, como humanos, tendemos a ser egoístas. Queremos poder, queremos sobresalir, queremos controlar a otros. A veces hasta utilizamos a otros para nuestro provecho, ¿verdad? Entonces, reconozcámoslo y reflexionemos y tratemos de cambiar nuestra mente y la forma de pensar en esas cosas. ¿Qué es más importante, la voluntad de Dios o nuestro placer, nuestra alegría, nuestra felicidad aquí en la tierra? Ahora, reconociendo que somos débiles, pidamosle a Dios que nos fortalezca en nuestra fe para sentir, como dice el salmista, hambre y sed de Dios. Que sintamos su presencia aún en los tiempos difíciles y que reconozcamos la voluntad de Dios en nuestras cruces, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestro diario de vivir. Porque al renunciar a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, ahí es donde ocurre nuestra salvación eterna.